bueno y así continuamos aquí llevándole los vídeos a usted amigo que nos está viendo en su casita en su trabajo en su oficina acompañado de su esposa amiga mujer amante y nosotros aquí seguimos oye este fue... ando cansado así que ahora pues vamos con los muchachos a nuevas aventuras pero estas aventuras y son de campo por ahí llevamos la pareja del momento que esteban con laurita del cual pues esteban es a lo último de caballerosos que le ayuda a laura con el bolsón yo de tanto que esteban la ruega a quien le doy el millo esteo juancho un cuánto por ciento ha aprobado esa relación? pues la verdad yo no tengo paladar bueno ahorita Ramón, ni comida ha aprobado ahorita ya la vamos a comprobar Ramón capero con ese otro bueno, vos tomas agua que a lo que aprovecho que lo es el Nance que te ha aprobado? no aunque a todos que no te crees al estar jaja una gran hambriguada que yo llevo y no quiere comer no, es que mira que ahorita lo dulce me deja daño ahhhh que es muy dulísimo Juan, pues si lo que? pues si juancho como un... quince por ciento vamos a ver, que ha hecho esteban para ganarte como cuñado? nada 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 y como lo va a ganar si este es un gran vilioso, celoso y que? bien estamos jugando y esto es todo lo contrario no vaya pero entonces ahhhh ya empezaba a defenderlo y este sueño no es para donde va otro este sueño no es para donde va otro este sueño no es para donde va vaya este juancho hay que darle una oportunidad esteban darle una pista que puede hacer el para ganarte como cuñado que... bueno, para que me gane a mi pues tan solo algo que a vos te agrade que te haga como que te empiece a caer bien? pues que empiece a hacer como quien dice a dependizarse por el mismo a que? dependizarse que no te debajo de los cabroncillos de samba se esta oyendo? el dia de la independencia 15 de septiembre ah! ya va a hacer eso quizas entonces lo que quiere es que esteban no sea penoso tímido tímido vaya este aprovechó la oportunidad está buena porque vamos a ir porque pasa la mano no 7 juancito es este suave fácil como me dieron por ahí no si él tiene que fácil no le gana la mano y ser más llevadero pues que le ha sido bien y como les digo como bien pero vamos a ver qué dice laura que le parece a ella como el comportamiento de esteban si le falta o está bien así como es le falta que es lo que le falta hacer que esteban porque la vibra que es muy como dice juan tímido pura la cara saludos para la cara no me compara la laura con la mandíbula a la cara y no la estemos vendiendo tampoco ah si ah ya le vas a sacar un revesazo a llevar con Ceti Ramon no recuerdo cuando iba a Guarizama iba por la calle la Puebla Cruz a ver a donde viste a ver ay me acuerdo ay debemos lo voy a estar allí ya y yo con esta Guarizama y como se hacían a todos las holandas pues este será Colima que está hablando a donde fueron pues ustedes todos con la Volga de usted wey ah yo ah ya me acorde así no pero es que ustedes si son inventistas pues si entonces ya hemos 12 sabores y que somos inventistas la Volga se inventó eso va a la obra bueno juan ahora si vamos a revelarle el lugar para donde vamos a los muchachos no pero no lo tenemos definido todavía Ramon y ahorita que terminamos el video no definimos a donde mira todos los que hemos caminado venimos desde que el bordo ¿de abajo? ¿de otro lado? pues si de abajo venimos pero de este lado ay de verdad que esa palabrita déjale quito a la Laura ay señor ay confeti yo creo que Esteban se la quitó yo quiero hacer un juego con el confeti y que es el confeti pues el confeti es virulta veo que le echan las piñatas ay si si es lo que pasa pero Esteban porque es tímido él porque si no terminaron eso cabal? como es el supuestamente suegro de la Laura él quiere saberlo porque es tímido Esteban pues no se creo que siempre ha sido así saliste a tu papá soy el suegro y como usted te enoje no es nada la colima que le hueví a Sambo le quitaste una colima si, yo me la guía aventada yo me la traje para la casa pero le digo este me huevió de vuelta la otra bueno pues bueno pues entonces muchachos decirles que hoy pues como dijo Juan vamos para un lugar bastante bonito no se los vamos a revelar todavía no me lo van a creer pero conejo el que está allá miren a donde? allá está allá miren no es conejo no es conejo no es conejo no es conejo es piedra conejo es quien dice que es conejo yo digo que es conejo porque vi que pegó un brinco se quedó echadito porque es piedra no sean bobos hombre aguante que es piedra que es piedra quien puede andar haciendo un conejo esta hora comiendo sacarte verdillo que sabe comiendo sacarte verdillo y eres del sacatero Juanchito no te acuerdas cuando ibas a contar tu chiste por aquí ¿quien iba con nosotros? ay que feliz ay que la cortina se veía es que guau pero Juana estas en que a la mano este de piedra un saludo para michelita y la niña Araceli te contó ese es que ella me mandó un videito por ahí presteme atención ¿en serio? y todavía mensajeas con ella? yo si mensaje con michelita yo perdí el número de ella pero saludos para quien quiera que esté mira que chuladas se ven esos guatales son guatales aproximadamente un mes de equiparear la mayoría de palos va a estar reverdeciendo ya si porque si dios quiere ya casi ya viene la atmósfera explícalo vos Juan cuáles son las tres estaciones del año ¿las tres que? aquí hay tres estaciones bueno en el primer video hicimos la en el falso la otra aquí y la otra aquí del año ah yo voy a caer el día Ramón holga explícalo vos las tres estaciones del año mira estas el potas no suda mira yo como voy y Juan este esteban no suda tampoco la Laura un poquito y la primavera y la primavera va pero cual esta la primavera el otoño y el que aquí no hay otoño no otoño no aquí porque los palos tienen que echar hojas nuevas po entonces ah pues entonces son cuatro este invierno invierno octurno que sale en el salvador SD el neutro saturno de verdad Newton saludos para Newton no pero en realidad yo que es el primo de mi amor Juan Juancho a donde cuál es el primo tuyo con madre aguancho no hombre pues si pero cuales son en serio de vos esteban si te los puedes invierno verano y primavera cual es el primavera este ahorita Ahorita es primavera, que ya está a punto de llegar el invierno. Porque están verdeciendo los palos. ¿Y el otoño? La primavera es como que está subiendo la atmósfera. Porque los palos quedan verdeceran. Otoño es cuando los palos se quedan sin hojas, pero aquí no se quedan sin hojas. ¿Del todo? Del todo. Hay ciertos palos que sí, pero se quedan chistes. Allá es tú uno, ¿ves? Allá es tú uno ya que no tiene hojas. No tiene ni hojas. ¿Ves? ¿Sabes por qué está seco? No está seco. ¿Está verde? Está verde. La nada más para creer, así que en el palo tengo otoño ahorita. Solvele, tengo otoño. Estamos en primavera, aquí en el mundo, todo el mundo es loco. Otoño, primavera, invierno. Aquí, unos con otros, y se me ocurre la colombia de Maldorín. No, ya está quedando algo limpia, ya está limpiando. Ahí está bien rojo. Ahí está bien rojo. Ya al otro lado arriba, ya no es la colombia. Ay, no, no es la colombia. ¿Qué tan orgullosa te sentimos de ser de esa colonia? Es que, mirad, le puedo decir la realidad. Esa colonia abarca esta calle que viene aquí para arriba, metiéndose aquí por esa calle donde el tío Rino a salir allá. Todavía ustedes quedan ahí. No, porque nosotros quedamos afuera. No, adentro de la calle, porque la calle queda al otro lado de la calle. No, no más, no más. No, en la calle. No, ¿por qué? No hay paso al río, pues dime. No, pero el río no divide nada. Es de la frontera, hombre, rojo. No, no nos tapamos. Ahí está en las fillas de Mencho. No, no, pero con las fillas de Mencho no te metas, porque yo las ando... Ay, crees a la tienda. Hombre, yo te quiero decir que... Están puntiando las de Carmelo, remudo. Yo, Carmelo, me dijo que no hubiera encargado de ellas. No lo salgo metiendo con el moto. Nosotros andábamos platicando ayer con Renos, fuimos a trabajar. ¿Qué? A trabajar fuimos. ¿Con quién? Bueno, a pescar, pues, perdón. ¿Con quién, pues? Con Renos. Y andábamos platicando que Carmelo, como hecho de Malía, andaba vigiando viejas. Me dice Renos. Arralto, quizás a esas viejas bichas panzonas le van a llevar a toda la casa y el padre le criaba a los bichos. Así me estaba diciendo muy condenado, va a creer. Es de verdad, sí. No, no. ¿Qué Carmelo la va a pagar, ti? ¿Qué pasa eso? No. No, lo habrá dicho Renos, lo habrá dicho vos. Bueno, en realidad, a los dos le dijimos. Este, este Juan dice las cosas y después dice que uno. Ahí te espera, Ramón. Lo que me dijiste a mí y después a René le dijo que a mí, que yo había sido. Bueno, pero en fin, saluditos para todos los amigos que nos están viendo. Vamos a hacer más sorpresitas. Pues, este, algún... Vamos a agarrar chicharra en el otro. No está una, pues. En el otro video les vamos a mostrar una chicharra para que todos los amigos puedan... Yo sé que hay amigos que ya saben, las conocen. Hay una, hay una, hay una, hay una, hay una, hay una fría, hay chicharrón. Oigan, se oiga chicharrón. Ahí está una, mira. Eras tú, no, también. Así que saluditos para todos, gracias por habernos acompañado y nos vemos en un próximo. ¡Suscríbete!